...especial desarrollo del videojuego Balloons para la materia elementos de... Ah, me olvidé, pará, vamos a ver... Elementos de investigación, pero digo, listo... Me encanta el trabajo especial, como... 3, 2, 1, acción Bien, como objetivo lo que nos planteamos es estimar el costo que podría tener un proyecto de crear un videojuego y determinar si era viable o no A eso tuvimos en cuenta la participación ¡Pone qué onda! ¡Pone qué onda! ¡Oh! ¡Con las 12 de la noche! ¿Qué onda creen que le pongan? Bueno, está bien, vamos de nuevo, vamos de nuevo Listo, 3 Que odio, bueno ...de videojuego, un diseñador del juego, game designer Esta persona es el encargado de diseñar el concepto del juego No, vamos, no, porque es una persona que es un departamento Sí, sí, perdón, perdón, me estaba aguantando la risa, mi novia me enseñó un feroz cumpleaños ahora y yo cumplo mañana Jajajaja Me estaba aguantando la risa Hugo, todo esto en un mes, tengo el cumpleaños de Anto Suerte Bueno, vamos a voltar Me pregunto si estará acá dentro No sé, podremos ir afuera Bueno, siga Vale Tres Dos Uno Y de esta forma ganó punta Entonces, una vez establecido esto podemos pasar a los demás aspectos Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva que dice cómo se relacionan entre sí Pero ahora lo que quiero hablar es brevemente de qué es cada una para que lo podamos entender Level designer se refiere a crear los niveles del juego Cómo van a ser los diferentes niveles, cómo se van a relacionar entre sí Todo esto, por supuesto, tiene que estar en armonía con lo que el game designer dice Mira lo que salió justo en la pantalla ¿Qué salió? Ah Me encanta porque se saltó de la nada De la nada, nos pega la cucha Bueno, tenemos diez minutos Está bien, está bien, tenés diez minutos No pasa nada Listo, va a dar nada más, te voy a hacer más rápido Mi novia me está discutiendo, perdón, pero me está discutiendo porque no sé soy No sé cómo hacerlo para entender a la que entienda que no es o no Y técnicamente ya son más de las doce Pero yo cumplo el 18 de abril, hoy es 17 Para ahora Entonces Ah, sí Bueno, en serio que sí, gracias por el cumpleaños Y que traigo un regalo Está listo Bueno Vamos de nuevo Estoy muy distraído No temas chiques, Gonzalo, dale, es tu cumpleaños Dale, dale, dale Vamos Después vas a discutir con tu novia Después vas a demostrarte que tiene verdad Está diciendo que en mi partida de nacimiento dice que nací en el 17 O lo festequé mal toda mi vida Esperá, ¿por qué ya tiene tu partida de nacimiento y vos no? No sé, dice que una vez le mandé una foto a mi partida de nacimiento Esa es una especie de costumbre de los biólogos O sea, es como, hola, ¿cómo andas? ¿Tienes tu partida de nacimiento? Pues yo no soy biólogo Bueno En química, dale En química Si se termina en el tiempo más probable Generaría Generaría Al final del proyecto 23 mil No 23 millones 23 millones Vamos, un minuto Un minuto Luego de hacer todos los cálculos Llegamos a la conclusión de que el costo diario del promedio era de 38.603 pesos Si, ¿es pesos o dólares esto? Eso Eso Lo pesifico Listo ¿Toma? Bueno Para que salga eso Hoy te convertiste en el, Lillian 3 Ah, te odio Ahí dice, ¿el costo total del proyecto? No Veamos, Frank Ah Bueno, luego de todos estos cálculos Se pudo plantear que el costo total del proyecto Con una posibilidad del 90% de que se realice en el lapso Sería de 24 millones 253 mil 503 Si en retraso se producen las tareas en menor sueldo Si, horrible O sea, pero la mierda ¿Cómo lee los números? ¿256? Mal Pero, iba bien ¿No? 24 millones 357 3.150 Bueno La verdad es que su poderista Creo que deberíamos silenciar el audio de ese imbécil Y poner su cara frisada Raiden está enojada Listo Va 3 2 1 Luego de calcular que existe un 90% de probabilidad De que esos 10 días de retraso existan Se calculó que el costo total Podría variar Entre las tareas que tienen menor sueldo Y las que tienen mayor sueldo 24 millones 253 mil 503 en el menor de los casos 24 millones 500 Mal Se me está arrepentando este hijo Este se está quedando de risa Y yo me río porque este se ríe ¿Qué culpa tengo? Senpai, decilo vos Decilo vos Decilo vos Te cedo Te cedo eso Este se ríe Yo te tengo a vos abajo A vos senpai arriba Decilo vos senpai No puede leer los números Qué risa No, no, es tuya Tomamos hoy con vos No, decilo vos Yo ya dije bastante Por favor, Fran Por favor No, decilo vos senpai Los dos tomamos agua que vos lo dices Dale, es bueno El que se ríe pierde Me voy a cagar de risa yo Listo Para El que se ríe pierde Yo tengo agua acá Ay, como lo soy Me están tomando de modo Listo Va Cuando arranque a escribir Para, cuando arranque con los números Cuando haya 24 Empezamos a tomar agua Última toma Ah, vos podés decirme, dale 3, 2, 1 Bueno Como conclusión Llegamos a que el costo total del proyecto Considerando estos 10 días extras Puede ser de 24.253.503 En caso de que en el retraso se produzcan las tareas con menor sueldo 24.515.303 En el caso de Sí, dije ¿Me travesó? ¿Cómo que no te travesó? ¿Cómo que no te travesó? Pero Me tragate mal Estaba, pero Casi Ah Ah, qué gracia Me lo di a la garganta Ay, lo soy Pero Me ayudó Me ayudó Me ayudó La garganta Me ayudó La garganta La garganta Estaba Estaba La garganta Nomás Ah 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 Vos podés Ni siquiera hace para que los quiera Ni siquiera hace porque los quiera Listo Vos podés Vamos a dar Tres Dos Uno Va Como conclusión Teniendo en cuenta El 90% de probabilidad De que estos 10 días extra Existan Y se extienda el proyecto Se llegó a cabo O sea, se llevó No me voy a ser Díganlo ustedes Me estoy intentando mal ya Díganlo ustedes Díganlo el que quiera ¿Voy yo? ¿Voy yo? Dale, dale Ay, casi tiré el vaso a la mierda Listo Y vamos a Se hubiera escuchado 133 Le decimos los tres a la vez Los de gracias Que se yo Blah, blah, blah Ok, bueno, vale Listo Tres Dos Uno Bueno Muchas gracias Bueno, esto fue El trabajo de Elementos de Investión y Operativa Y nosotros somos Pasarán Juan Franco Matías Pascual Y Pedro Esteñ Gonzalo Muchas gracias profesor Venga, buenas noches Hasta luego Listo Ya está Decime que está grabado Espero que sí Adiós